El mensaje del día es de reflexión. Mientras los hombres ocultan a sus amantes, las mujeres lo presentan como un amigo. ¡Papá, papá! ¡Viene un circo nuevo a la ciudad! ¡Yo quiero ir! ¿Y dónde va a estar ubicado? Va a estar en el mall nuevo, en ese que está allá, para las montañas. ¡Yo quiero ir! Mira, te voy a decir algo. Si alguien te quiere ver, que venga acá. Oye, ¿por qué a Carlitos le dicen hijo único? Es que cuando los cobradores le van a pedir dinero, él dice, no tengo hermano. Última hora. La policía acaba de capturar a un piloto que dentro de la avioneta poseía 300 mil dólares. La policía entregó a dicho sujeto a los altos mandos, los cuales reportaron que él llevaba 150 mil dólares. Fue entregado a la fiscalía, donde contataron que los 50 mil dólares eran verdaderos. Luego, la fiscalía presentó ante un juez, donde los 12 dólares que llevaba el piloto fueron confiscados. El juez lo llevó ante la Corte Suprema de Justicia, donde reconocieron que le deben 850 dólares al piloto. Seguimos informando. Buenas tardes, joven. Disculpe, lo que pasa es que mi sopa tiene una mosca. Señor, ese es un dibujo que tiene el plato. Joven, pero la mosca se está moviendo. Uno de los grandes secretos que tienen los gobiernos es cómo se negocian las leyes y la forma en que los beneficia siempre a ellos y a los empresarios que son sus socios. Y otra cosa que nos tienen oculto es cómo se fabrican las salchichas. Mi amor, desde que te fuiste, hay un gran vacío en esta casa. Se siente como si fuera un hueco. Mi amor, ¿quieres que regrese? Lo que quiero es que me devuelvas todos los muebles. I love you. Gracias por ver el video.